Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chantico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chantico Millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Dos. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Cero. Vamos por la tercera balota, es la número... Nueve. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número... Ocho. Veintinueve, noventa y ocho... Veinte, perdón, veinte, noventa y ocho, repito. Veinte, noventa y ocho es el Chantico Millonario para hoy, martes, veintiuno de octubre de dos mil veintitrés. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.